Bueno, estamos con Cata Núñez, figura en el empate del equipo de la televisión frente a Independiente. ¿Cómo sentiste este partido? ¿Cómo lo viviste, Cata? Fue un partido muy duro, la verdad, y también muy físico, sobre todo porque veníamos a jugar en la entresemana, y fue duro y físico. Sabés que te veíamos como que venía en cualquier momento el gol de Cata, porque cada vez que fuiste al área fuiste con convicción y ganaste. Estuviste muy cerquita del gol. Sí, sí, cada día me siento más segura, yendo a cabecear al área contraria, y cabecear una de las primeras pelotas que me tiran de un córner, me da una energía para seguir lleno de cabecear con la misma convicción todo el partido. Vos lo dijiste reciente, sentís cada día más segura, hablábamos siempre con Adrián, con nuestro relator, que el haber jugado tanto tiempo con Gilles García al lado, creo que te hizo muy bien. Mejoraste muchísimo, se nota el progreso cada día, partido a otro partido debemos jugar cada vez mejor. Sí, aprendí muchísimo de Gilles, Gilles es una fenómena, y jugar al lado con ella me ayudó muchísimo y me potenció totalmente. Bueno, sé que tenés saluditos pendientes que te están reclamando. ¿A quién le dedicamos este punto, que en realidad es un punto que se gana porque Independiente venía muy bien? No, bueno, sí hay saludos, pero sobre todo, bueno, saludos para mis abuelos que siempre vinieron acá a alentarme, y bueno, a mis padres que están siempre alentándome. Cata Núñez, finura del partido de la televisión en un empate acá en el 12 de agosto contra Independiente 1-1. Cata Núñez, finura del partido de la televisión en un empate acá en el 12 de agosto contra Independiente 1-1. Cata Núñez, finura del partido de la televisión en un empate acá en el 12 de agosto contra Independiente 1-1. ¡Gracias!